Muy buenas tardes a todos, continuamos con el ciclo personajes de Baja California que organiza la Asociación de Cronistas de Baja California y la Secretaría de Cultura de Baja California. Gabriel Rivera Delgado, José Gabriel Rivera Delgado es nativo de Ensenada, pero reside aquí en Tijuana desde el 93, aunque parte de su corazón está en su ciudad natal, yo creo que nunca la abandonas, hay que ir muy seguido para allá, tiene familiares y bueno, es que bueno, es fiel a ese origen y al mismo tiempo a nuestra ciudad donde ha realizado tanta labor. Él estudió la licenciatura en Historia en la Universidad de Baja California, en la hoy Facultad de Humanidades y se tituló con un documento interesante, la concentración de 1972 en el problema generado por inmuebles californianos. Así es que está enterado bastante de lo que ha sucedido en el club campestre. También hizo un trabajo respecto a la historia y fundación del mismo, así como de otros 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 trabajos que ha hecho con otras instituciones, con una biografía de Sirac Baloyan. En fin, y desde luego un personaje muy importante al que él ha dedicado buena parte de su investigación, de su trabajo y de su vida, que es Enrique Bordes Mayel, un tijuanense, quizás el tijuanense más ilustre que se encuentra enterrado en el panteón municipal número uno. Así mismo ha destacado su historia sobre Miguel F. Martínez, sobre el teniente Miguel Guerrero o subteniente Miguel Guerrero, subteniente, teniente, coronel y general, porque todos esos grados alcanzó en el desarrollo de su vida y aún después de muerto. Al mismo tiempo ha publicado, tengo aquí una lista, no la voy a leer, es muy larga la lista, ya ustedes conocen bastante al maestro Gabriel, pero sí ha colaborado en prácticamente todos los medios de comunicación, de difusión que ha habido en la ciudad de Tijuana y en el estado, revistas, periódicos, programas de televisión, de radio. Es muy frecuente, es muy frecuente escucharlo y oírlo en conferencias, en pláticas, en escuelas, en clubes, asociaciones, etc. Es un gran difusor de nuestra historia y es un gran apasionado de la historia regional. Entre otras cosas, él tiene su propia agencia de investigaciones, me refiero a investigaciones históricas, para que no vayan a confundirlo y también a lo largo de su vida ha tenido algunos trabajos interesantes. Comenzó trabajando en el Instituto de Investigaciones Históricas y después trabajó, fundó, organizó, desarrolló desde un principio durante 15 años el archivo histórico de la ciudad de Tijuana de una manera brillante y, bueno, creo que es un legado que él deja para nuestra comunidad. Además de eso, bueno, pues, ¿qué más podríamos decir? Este, está permanentemente, él tiene en este momento varios proyectos para desarrollar, incluso sé que se ha publicado varios libros. Yo creo que uno de los más interesantes es Tijuana en la historia con el propio doctor Piñera. Bueno, el doctor Piñera, que es toda una eminencia y un personaje importante, decidió compartir con su discípulo distinguido, quizás el más distinguido de todos, quién sabe, decidió que juntos hicieran un libro que ha sido traducido a varios idiomas y que hoy se está promoviendo incluso en otros países. Tengo entendido que se hizo una edición bilingüe en inglés o una edición bilingüe japonés y no sé hasta dónde lleguemos. Podría seguir hablando de Gabriel, que además tiene una característica muy importante. No solo es poseedor de información documental y de información personal, dada su cultura histórica, sino que tiene otra cualidad importante. Le gusta compartirlo y la comparte generosamente con sus compañeros investigadores, pero también con la ciudadanía en general, particularmente los niños y los jóvenes. Debo decir además que es un excelente padre de familia y que, en fin, es mi amigo. Yo lo estimo, lo respeto y lo admiro mucho en su trabajo. Con ustedes, Gabriel Rivera Delgado, que hoy tiene una razón importante para hablarnos de la maestra inolvidable que fue la profesora Josefina Rendón Parra. Con ustedes, Gabriel Rivera. Mario, qué amable. Muchas gracias. Gracias por tu amable presentación. La verdad que hemos caminado en este camino por la divulgación de la historia, a la investigación y divulgación de la historia por muchos años, muchos con tu apoyo como cronista de la ciudad, y parte de esta plática de hoy es en ese sentido. La verdad que estoy en vivo y en directo desde lo que es el paseo de los forjadores y de los fundadores de Tijuana aquí a las afueras del Palacio Municipal, aquí en la zona Río. Me vine directamente para compartir esta plática sobre la profesora Josefina Rendón Parra, precisamente al pie de su figura de bronce, que por cierto, de los 21 personajes que están aquí, es la única dama que está integrada en el paseo de los forjadores de Tijuana. Por supuesto que faltan muchos personajes, entre ellos don Santiago Arguello. Es lamentable que no esté aquí porque, pues, como ya tú lo señalaste, es clara y puntualmente, pues es de la familia pionera que le da sentido social y cultural a esta Tijuana. Pero bueno, esto fue un proyecto que se hizo hace 25 años y ojalá que en un futuro se pueda enriquecer con otros tantos hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que faltaría nivelar la balanza en este paseo. Pero bueno, precisamente me vine aquí y también quiero destacar que exactamente un día como hoy, hace 44 años, falleció la profesora Josefina Rendón Parra, es decir, un 28 de abril de 1977. Así que hoy es un día que también, pues, qué mejor que empecemos este ciclo de pláticas recordando a la profesora. Hablar de doña Josefina Rendón Parra, podemos hablar horas de ella, por toda la trascendencia, el papel que tuvo y el legado que nos dejó en distintas áreas, en el magisterio, en el civismo, en la historia, en la literatura, en la promoción social, en la gestión cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a abordar algunos puntos, ya hemos platicado de ella en otras instancias, pero bueno, creo que ahorita es digno tener un panorama muy general. En general, quiero señalar que, bueno, ella nació el 15 de febrero de 1885 en un pueblito que se llama San Francisco del Rincón, en pleno Guanajuato, y ella estudió la normal en la ciudad capital de su estado natal, en Guanajuato, titulándose allá a principios del siglo XX. En los años 10, su familia, por cuestiones de la Revolución Mexicana, se tuvo que venir a Baja California, y como era muy común en ese entonces, o venirse por Estados Unidos, o venirse por barco y llegar a Ensenada, la familia Rendón se vino a Ensenada, llegó allí hacia 1919, va a estar ahí en este lugar tres años, y en 1922 llega a Tijuana, es decir, el próximo 2022, se van a cumplir 100 años del arribo de Doña Josefina Rendón Parra a Tijuana. Desde el momento que llega Doña Josefina aquí a Tijuana, va a empezar a visualizar y a dejar su nombre grabado en una infinidad de momentos coyunturales del desarrollo histórico, cultural y cívico de Tijuana, y por supuesto en el magisterio. Tijuana, para ejemplificar, empieza a dar clases en 1922 en la Escuela Miguel F. Martínez, que acababan de afinarse el nombre hacia tres años, en 1919, entonces ella en 1922 empieza a dar clases en la Miguel F. Martínez, donde va a dar clases por más de 40 años, a excepción de algunos años, que por cuestiones de movilidad que era común en ese entonces, hasta el día de hoy, pues la van a cambiar a que dé clases en la Escuela José María Larroque, en la Colonia Morelos, en la Escuela Venustiano Carranza, en la Colonia Libertad, pero sobre todo ella va a ser de la Miguel F. Martínez, donde va a dejar, sin lugar a dudas, una huella imborrable en muchos niños que después se van a convertir en ciudadanos destacados y que siempre la van a recordar, no solamente como amor, con amor hacia la maestra, a la figura de la maestra, sino a ese legado que les transmitió para que se convirtieran en ciudadanos, en buenos ciudadanos tijuaneses, y que muchos de ellos la recordaron por muchísimo tiempo y la siguen recordando. Por otro lado, bueno, en la Miguel F. Martínez, también allí ella va a ser gestora y promotora de muchos eventos culturales, desde los años 20, finales de los 20, ella organiza una sociedad cultural de la Escuela Miguel F. Martínez. No es un grupo hacia la ciudad, es dentro de la propia, para que los niños y los padres de familia tuvieran acceso a eventos de tipo cultural y artístico. Inclusive va a organizar obras de teatro en el Teatro Zaragoza, cuando era el viejo teatro del Peda de Madera, cuando eran obras de zarzuela, cuando se presentaban conciertos musicales de música clásica, y sobre todo ella va a presidir con otras damas tijuanenses, de hecho va a conformar el Comité Femenino Propatria de Tijuana, con un grupo de señoritas de ese entonces, de los años 20, y va a promover muchos eventos en beneficio de niños, va con estas señoritas, va a crear, conformar y proyectar, crear y formar todo lo que es el Parque Teniente Miguel Guerrero, desde obtener toda la manzana con la familia Pérez, con los soldados va a gestionar para que lo emparejen, va a conseguir con la delegación de gobierno e instalar árboles, con la comunidad china va a conseguir que se ponga el kiosco, que era el kiosco original chino, etcétera, etcétera. Entonces, desde entonces, Doña Josefina va a ir perfilándose como una mujer, dejando un precedente como ninguno. Por ello, en los últimos años, se le ha venido considerando como la primera mujer humanista de la historia de Tijuana. ¿Por qué? Por toda esa inquietud que empezó a tener en las manifestaciones artísticas y culturales, va a escribir muchos poemas, va a tener presencia también algo muy interesante, Mario y todos los que nos acompañan, a quienes les agradezco siempre su amabilidad y su amistad, y su solidaridad con su servidor, va a empezar a dejar escrito artículos, poemas, cuentos, crónicas y narrativas, en casi todas las revistas que se publicaron en Tijuana, y también en todos los periódicos. Es curioso que una persona de las características de Doña Josefina tuviera apertura en los espacios periodísticos. En cualquier periódico publicado en Tijuana, está su nombre dejando un poema, un cuento o una crónica, ya sea cívica o sea de índole histórico. Claro, esas narrativas que ella escribió y que publicó desde los, por lo menos, por lo menos yo la he venido registrando desde fines de los años 30, después los va a ir convirtiendo en libros, los va a ir recopilando, y va a publicar una docena de libros que son testimonios de su trabajo. Claro, es importante señalar que algunas de estas publicaciones, por supuesto que ella los escribió con sus conocimientos como maestra, fue adquiriendo con entrevistas con viejos residentes de Tijuana, hoy le tocó observar, y ella hizo una interpretación de algunos hechos históricos que por supuesto al día de hoy pues han sido superados por mucho por historiadores académicos, por historiadores aficionados, especialmente el tema de 1911, pues fue una apasionante de ese tema y del teniente Miguel Guerrero, ¿verdad? Pero hay conceptos que hoy, bueno, sí han sido estudiados con mayor profundidad y con mayor imparcialidad sobre esos temas, pero bueno, finalmente no se le quita el legado de que, bueno, promovió el civismo y la historia. Sus libros, el libro más clásico es Apuntes Históricos de Tijuana, publicado ya hace 1973, y que precisamente con el señor Raúl Pérez de Editorial Libro Club hicimos una segunda edición, que este libro ya se lo pueden encontrar en todas las librerías, y que es muy importante porque Apuntes Históricos de Tijuana es un libro clásico que es el segundo después de Conrado Acevedo de 1957, 55 viene el de Josefina Redón Parra en el 73 y en el 75 viene el de Celso Aguirre Bernal, también de un profesor. Entonces, es importante este libro por los datos que nos dan. Claro, hay que leerlo con mucho cuidado porque es un libro que tiene exactamente prácticamente 50 años. Quiero mencionar otros datos importantes de Doña Josefina. Ella fue promotora también del monumento que se encuentra a los defensores de 1911 ahí sobre el Bolívar Agua Caliente en frente de lo que era el Torero de Tijuana. Fue la principal promotora, fue la gestora con el equipo de Leones para que lo patrocinaran, fue la gestora ante el arquitecto Jorge Ruiz Fitch quien fue el diseñador y constructor del mismo. Platicó con Enrique Aldrete que fue la persona que era León que fue el que gestionó los recursos económicos, igual que el señor Roberto Estudillo, hay que mencionar también que en su momento como maestra ya a punto de jubilarse a principios de los 70's le van a otorgar la medalla Ignacio Manuel Altamirano por el presidente Luis Echeverría y su diploma. Va a tener algunos reconocimientos importantes. En 1977, pocos días antes de morir, afortunadamente el alcalde de Tijuana, el licenciado Fernando Márquez Arce, en un evento yo creo que sin precedentes en el Centro Mutual de Zaragoza le van a entregar un reconocimiento y como a los dos meses, dos, tres meses ella fallece lamentablemente como mencionamos un día como hoy 28 de abril de 1977. En sí, puedo destacar también que ella fue también promotora cultural, fue la integrante fundadora de la Sociedad Mexicana de Jurofía y Estadística correspondiente a Tijuana en 1964, fue la primera tesorera de este organismo que viene a nivel nacional, ustedes saben la Sociedad Mexicana se creó en 1833 en la Ciudad de México y después se fueron creando correspondientes en las principales ciudades del país, hoy en día la Sociedad Mexicana tiene 56 correspondientes en la República Mexicana en las principales ciudades, Tijuana es una de las más antiguas, de las más activas y Doña Josefina Renó Parra fue la primera tesorera en la primera mesa directiva encabezada por el licenciado Guillermo Ortega Castañeda y acompañando como secretario al licenciado Ricardo Romero Aceves. Quiero mencionar que ella también fue integrante del Seminario de Cultura Mexicana correspondiente Tijuana creada en 1963 también fue fundadora es decir ella siempre tuvo participación en una infinidad de grupos del ámbito cultural cívico y también social por su imagen que ella tenía por la sapienza que le caracteriza por la accesibilidad de ser una persona que siempre también le gustaba compartir a través de conferencias de charlas de escritos de discursos siempre estaba presente en muchos lugares ella fue muchas veces fue miembro del comité dictaminador de los famosos concursos de oratoria que se decían en el centro municipalística clásicos desde 1952 por mencionar algunos casos y bueno podía platicar de ella infinidad de cosas pero yo les recomiendo que adquieran este libro que es la segunda edición ahí viene un prólogo de uno de sus nietos Benjamín Gómez Rendón perdón Benjamín Rendón Castrejón quien hace el prólogo del libro y su servidor hace el estudio introductorio donde ahí ampliamos con mucho más datos y precisión el gran legado la vida y el gran legado y todo lo que ella nos heredó a los tijuanenses de hoy y de mañana yo quisiera terminar pues felicitando que se hagan este tipo de ciclos de personajes de hombres y mujeres a nivel de Baja California porque ahorita empezamos aquí en Tijuana pero en 15 días estarán con nosotros los cronistas de Mexicali la maestra María Isabel Verdugo y el cronista de Rosarito Juenel Arias compartiendo personajes locales es muy importante que sigamos reflexionando sobre los hombres y las mujeres que nos presidieron porque ellos nos dejaron un legado en todos los ámbitos entonces es excelente este ciclo de conferencias porque finalmente nos ayuda a enriquecernos como ciudadanos y que son todos esos hombres y mujeres que se van a estar hablando en este ciclo pues son mujeres que debemos de tomar lo bueno que nos dejaron y de alguna forma seguir sus huellas y sus pasos enhorabuena a este ciclo de conferencias que están organizando la asociación de cronistas del estado de Baja California que de momento está presidiendo el maestro Mario Ortiz Villacorta yo con eso quisiera terminar y reflexionar que vamos el mejor legado que podemos dejar como ciudadanos es leer la obra de doña Josefina Rendón Parra y sus libros que nos dejó y que están en algunas bibliotecas públicas de la ciudad y del estado de Baja California muchas gracias Mario por la invitación y aquí estamos a las órdenes muchísimas gracias a ambos creo que ha sido muy enriquecedor escucharlos y conocer más sobre estos dos personajes abrimos el diálogo con quienes nos están acompañando esta tarde si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta levanten su mano y les damos la voz ¿qué tal? muy buenas tardes a un servidor Cornelio Andrade mis felicitaciones Gabriel desde excelente conferencia atinada invitación maestro Villacorta un gran saludo y a todos los que están presentes desde buenas tardes gracias gracias maestra Yolanda Sánchez si puede abrir su micrófono por favor para escucharla una pregunta al maestro Ortiz ese nombre de Trabuco ¿de dónde salió? ¿dónde está ese lugar? ¿se refiere al nombre del ¿el nombre de Tijuana también? no el Trabuco es está está en San Diego no lo pude localizar en el mapa yo también empecé con si está abierto mi micrófono si yo también tuve esa inquietud pero hasta ahora no no he podido localizarlo parece ser que es el nombre de un de un terreno en la ciudad de San Diego de la cual también fue poseedor de pues pues en aquella época era muy fácil adquirir terrenos sí tuvo bastantes todo bastantes grandes incluso después de que se separó el país de o se separó California de nuestro país siguió teniendo algunas posesiones al otro lado pero no desgraciadamente no sabría decirle muy bien gracias y a Gabriel este me podría repetir el nombre del libro de la señora Josefina no sé no se oye ya esto lo tenía apagado el libro más clásico de ella se llama Apuntes Históricos de Tijuana es este libro que estoy enseñando pero esta es la segunda edición la primera edición es de 1973 y la verdad que es una joya el que lo pueda tener porque pues es un libro que estuvo súper agotado y bueno ahorita el libro se transcribió tal como está en la primera edición simplemente solamente se agregó el prólogo de Benjamín Rendón Castrejón que es uno de sus sobrinos y con un estudio instructivo de su servidor verdad y está disponible precisamente forma parte de la colección los clásicos de la historia de Tijuana que produce Editorial Ilsa en coordinación con las instituciones como la Sociedad de Historia de Tijuana el Seminario de Cultura Mexicana correspondiente a Tijuana la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y el Consejo de la Crónica y el Patronato Ciudadano del Archivo Histórico y el Centro Mutualista todos estos organismos que mencioné apoyan la edición de este libro para fortalecer la publicación de esta colección que la idea es publicar 25 libros que son los clásicos de la historia de Tijuana que están agotados y que la idea es que la gente este podamos leerlos hoy en día pero todos los libros que estoy mencionando tenemos que leerlos con cuidado con los ojos de hoy pero que fueron escritos hace muchas décadas ¿verdad? y que por supuesto hay opiniones que hoy están superadas por estudios académicos pero que vale la pena leerlos como libros como fuentes o referencias que se escribieron hace muchas décadas ¿no? como el de Conrado Cedro que fue el primer tomo pues se escribió en 1955 este en el 73 pero hay otros libros que se están escribiendo en los años 30 y 40 y los vamos a publicar próximamente ¿no? es un proyecto editorial que lleva bastante tiempo pero que vale la pena esta colección muchas gracias sí gracias un gusto saludarte hasta Mexicali por allá don Germín quiere hacer uso de la palabra sí gracias buenas tardes con la venia gracias don Mario muchas felicidades por tu disertación de don Santiago recibió don Santiago Arguello el título de Radio Tiajuala en 1829 pero ¿tienes información de cómo lo adquirió o cuánto le costó o cómo fue el caso por favor el otorgamiento de sus terrenos es en pago a sus servicios a la a la patria a la nación desde ese entonces por parte de el gobernador Chean Vía que se lo se le otorga no recuerdo las cantidades exactamente pero ese ese es la y después las autoridades posteriores entre ellos el propio Benito Juárez y otros le fueron reconociendo y refrendando los el título así es que en ese sentido este vino a cubrir el espacio que que no pertenecía a nadie entre paréntesis pertenecía a los indígenas porque siempre tenemos que decir esto estos territorios pertenecían a los indígenas no puedo saber exactamente qué relación tuvo Santiago Erguello con ellos sí sé que algunos otros rancheros fueron terribles y que fueron arrojando a los indígenas hacia las zonas agrestes quitándoles sus tierras moviéndolos porque ellos los indígenas de Baja California no tenían un concepto de propiedad propiamente dicho valga la expresión y y ahí si no podría yo asegurar qué conducta asumió Santiago Erguello o sus familiares con los indígenas sólo sé que de la ciudad de lo que hoy es el territorio de Tijuana se fueron se fueron hacia hacia las afueras de lo que es la ciudad y y bueno y y todos sabemos que viven en una existencia precaria pero hasta ahí las cosas muchas gracias muchas gracias don Mario felicidades nuevamente gracias a ustedes por mi estimado y fino Gabriel te felicito mucho sobre todo precisamente hoy recordando a nuestra maestra muy querida Josefina Rendón Parra que les voy a contar una si me permiten con mucho respeto a mi maestra mi maestra de primaria por ahí años pero la maestra me enseñó lo que fue el 9 de mayo de 1911 aquí en Tijuana con una pasión increíble porque lo menciono porque ella al llegar a Tijuana en 1922 definitivamente tuvo que haber conocido y educado a los hijos y a la viuda y a los hijos de los defensores de nuestra ciudad importantísimo con una pasión inigualable para ella ahí me enseñó lo que fue el 9 de mayo de 1911 lo que pasó en nuestra ciudad con la invasión de los rebeldes magonistas impresionante sus pláticas su dedicación todo lo que has comentado Gabriel nos consta a muchos que estamos de aquí de Tijuana muchas gracias y nuevamente te felicito mucho mi estimado Gabriel fíjate mucho muchas gracias te cuento muchas gracias ingeniero Fermín Cota además quiero mencionar que precisamente aquí nos está acompañando en esta charla Flor María Mejía Ramos que es bisnieta de don Pastor Ramos uno de los hombres que murieron el 9 de mayo de 1911 y que en unos 15 días se cumplen 110 años de ese hecho histórico así que gracias Flor por acompañarnos en esta charla muy amable adelante adelante María Isabel sí luego buenas tardes perdón buenas tardes nada más para saludarlos y felicitar a la asociación de cronistas aquí del estado por esta serie de pláticas tan interesantes agradecer agradecer la invitación abierta que nos están haciendo me enteré el día de ayer a través de la sociedad de historia de Tijuana y pues tratar de seguirlos en sus próximas pláticas que serían cada dos semanas en este momento también pues saludar y felicitar a los conferencistas del día de hoy muy interesantes los personajes de quienes han hablado gracias ahora sí yo quiero comentar pues que muy interesantes estas biografías de personajes de distintas épocas pero que nos proporcionan pues valiosa información nuestros exponentes y pues saber más por ejemplo de la maestra Josefina y también del señor Santiago Moraga entonces cada uno en distinta época cada uno fue un visionario y pues qué bueno que se presentaron estas estas pláticas y pues pues a seguirlos a seguir su ejemplo de su actividad esto muchas gracias a los dos muchas gracias allá don Sergio Vicencio tiene es que me quedé con la palabra trabuco si mal no recuerdo es una especie de escopeta y me llamó la atención por eso de que en el otro lado en San Diego hay un lugar donde venden trabuco o es un terreno no me quedó claro lo que sí recuerdo es que es un arma un arma de un calibre grueso arma antigüita del siglo 19 que se llama trabuco vamos a tener que buscar este vamos a el trabajo para los historiadores y los investigadores saber en dónde estaba ese rancho o ese terreno trabuco al otro lado que también perteneció a Santiago Arguello será una cosa curiosa antes de continuar yo quisiera decir que yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos admiro conocí a la maestra Josefina Rendón Parra en lo particular porque tuve el raro privilegio de que mi primer trabajo como profesor fue en la escuela Miguel F. Martínez en 1963 hace ya 57 años y ahí él daba clases la maestra no solamente ella sino una serie de personajes profesores importantes el propio director el profesor César Rolón Álvarez también muy conocido en fin la hermana figuras muy interesantes no voy a mencionarles todos porque es una escuela de 24 profesores y yo llegué ahí a cubrir un interinato y era interesante platicar con ella porque ella platicaba con mucha habilidad y al mismo tiempo era apasionada le ponía mucho sabor a lo que decía en las pláticas de intermedio de la hora del recreo cuando se reúnen los profesores yo la respeté siempre aunque no tengo que estar de acuerdo con todo lo que ella dijo ella no utilizó una metodología como tienen hoy ya lo dijo Gabriel algunos temas de su época han sido superados con la metodología nueva con la metodología específica que utilizan los historiadores para descubrir y pienso que una cosa importante que tiene que revisarse los acontecimientos de 1911 en el contexto de la revolución mexicana porque formaron parte de la revolución mexicana y bueno eso no quita para nada las actividades que ella a pesar de tener una posición un tanto conservadora sobre todo en educación se convierte no solamente en la primera humanista en la primera mujer humanista sino de hecho en la primera feminista porque defiende su posición actuando en la comunidad en la sociedad haciendo que las cosas sucedan y creando conceptos y criterios que después van a trascender por eso sin duda alguna es también una feminista aunque ella nunca se declarara como tal pero en los hechos era una mujer que defendía la posición de la mujer claramente y yo creo que es una persona valiosa quiero decirles a ustedes que la próxima semana aprovecho la oportunidad para que no quede en el aire mejor dicho dentro de 15 días tendremos la participación de Juvenal Arias hablando sobre la familia Machado de Rosarito y de nuestra compañera Isabel María Isabel Verdugo cronista de Mexicali que nos va a hablar sobre Guillermo Andrade si no me equivoco este pues otro personaje importante en la vida de Baja California en Mexicali fue un personaje fundamental como los Machados son fundamentales en Rosarito no sé si todavía tenemos tiempo de unas un par de intervenciones más doctora Robles Carla por supuesto si hay algún otro comentario pregunte todavía tenemos unos minutos bien ya debo decir que no lo quiero provocar porque va a ser largo también pero este don Emilio Sánchez o colega cronista de Tecate también tiene su corazoncito y su preocupación por los acontecimientos de 1911 en el caso de él se trata de la fecha del 26 de junio él está pugnando porque las autoridades de Tecate este abran la discusión el análisis sobre lo que pasó en 1911 en la ciudad de Tecate este es una cosa interesante y bueno el otro día tomamos una resolución en la asociación de cronistas para invitar a la a las autoridades de Tecate a que a que pongan atención sobre eso y bueno armen una una discusión sobre particular que yo creo que es bueno esclarecer porque ahí pasó algo que debe ser analizado lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y olvidarnos del pasado porque como dice un lugar común si olvidas el pasado estás obligado a repetirlo y con los mismos errores adelante es cuanto doctora muchas gracias alguna otra pregunta o comentario maestro Emilio Sánchez adelante pues muy buenas tardes primeramente para felicitar a los ponentes la verdad es que desconocí algunos aspectos de don Santiago al huello pero aquí Mario nos nos ilustró muy bien Mario felicidades muy clara tu tu participación igualmente que a nuestro amigo Gabriel excelente trabajo de verdad los felicito y pues les doy las muy buenas tardes a todos ustedes y respecto a lo que tú comentas Mario de esta inquietud que tengo si es necesario exponer este trabajo porque yo no analizo a los tecatenses en otro campo más de la participación de los tecatenses en los sucesos me preocupa me preocupa que estos hombres olvidados porque están olvidados hago la aclaración nosotros como investigadores historiadores y ahora ahora como cronistas hago lo siguiente me he ido a los campos precisamente de batalla y los tengo muy definidos y me preocupa tanto que el 2 de mayo que ya muy pronto lo vamos ya lo tenemos en puerta cuando asesinan a tres rancheros la verdad quien en el cañón muy muy cercano a tecat en el cañón de agua fría de veras hay un hay un este con la gran ágreda él le tocó mirar el asesinato de estos tres rancheros tecatenses la verdad dice que fue tanta la hazaña que los pusieron a acabar su tumba y después darles el tiro de gracia a los tres uno a uno fueron cayendo y la verdad que vale la pena que esto no quede olvidado de nuestra historia y pues lo pongo ante ustedes amigos colegas para que nos den la mano yo no voy a cesar de este interés que tengo de recordar estos hombres principalmente por estos tecateces estos descendientes que también claman justicia por lo menos buscarles un rinconcito en nuestra historia pues yo les deseo una muy buena tarde y y pues a sus órdenes muy bien muchas gracias pues es por mi parte es todo doctora Carla Robles como parece ser que Gabriel quiere decir algo más adelante Gabriel no más un comentario final yo coincido mucho con la postura de Mario en cuanto al tema de 1911 doña Josefina con otras personas como María Luisa Melo de Remes y Enrique Aldrete entabló una larga polémica con el profesor Pablo L. Martínez un historiador reconocido el padre de la historia contemporánea de Tijuana así definido por la maestra Aidegri Jalba en el cual bueno coincidimos que don Pablo aunque era un profesor se metió de lleno a los archivos a las hemerotecas tanto de California como de la Ciudad de México como es el Archivo General de la Nación la Secretaría de la Defensa Nacional y otros acervos la Hemeroteca Nacional y otros acervos con el objetivo de ampliar más la visión del tema de 1911 y él sus publicaciones por supuesto tienen pues otro nivel en cuanto a la metodología que él sí utilizó porque se dedicó de vida y de lleno a la investigación histórica mientras el doctor doña Josefina pues como le dio el método vamos a decir desde el punto de vista de magisterial para dar a conocer a la niñez tijuanense y de la juventud pues estos temas y bueno por supuesto ella nunca utilizó el método ella no abundó en archivos simplemente ella recogió testimonios pero pues finalmente bueno su legado está allí como considera como la primera mujer humanista de Tijuana solamente destacar esa labor gracias muy amable por todos acompañándose esta tarde les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión y esperamos verlos muy pronto que tengan muy buena tarde hasta luego gracias entonces vamos a ver